Estamos tratando de arreglarlo con la moral, y esto nunca ha funcionado. La gente que es moralista siempre parece arcaica para la nueva generación de personas, ¿no es así? Necesitamos un poco de sentido común en el planeta. Esta gente moralista es siempre un problema. Mira la moralidad. La moralidad se ha convertido en algo importante en la sociedad, porque la gente ha abandonado su humanidad. Si tu humanidad estuviera viva y activa, no necesitarías ninguna moral. Las personas han hecho a un lado su humanidad, e intentan comportarse como seres humanos con moralidad, y no está funcionando. Porque cada uno inventará su propia moralidad. Y tu tipo de moral y la de la otra persona están en guerra todo el tiempo. ¿Qué está bien y qué está mal? Si abres este debate, acabarás con una pelea. Incluso dentro de tu familia, créeme. ¿Sí o no? ¿No? Si empiezas un debate sobre lo que está bien y lo que está mal, ya sea en tu... en el mundo, o en tu vecindario, o dentro de la familia. La pelea es inevitable, porque no hay dos personas que se puedan poner de acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal. Y esto nunca se ha resuelto, porque no existe tal cosa. En lugar de intentar tener razón, ¿por qué no la gente intenta ser sensata? Necesitamos un poco de sentido común en el planeta. La gente moralista es siempre un problema. Una vez que tienes una moral fuerte, verás que nadie en el mundo está bien. Si nadie en el mundo está bien, tienes un problema psicológico. El primer signo de desequilibrio psicológico es que empiezas a pensar, nadie está bien. Así que la moral es solo eso, el primer paso hacia la locura. Solo tienes que estirarla. Si la estiras, irás allí. Tal vez no la estires tanto, pero estás dispuesto a doblarla, así que te las arreglas. Estos son sustitutos de humanidad. ¿Por qué nuestros sistemas educativos, nuestros mecanismos sociales, no estamos haciendo lo suficiente para despertar la humanidad en el ser humano? Intentamos arreglarlo con moralidad, y esto nunca ha funcionado. Todo lo que haremos es dividir a la gente. En diferentes tipos de sectas morales, y siempre se pelearán. Porque nadie puede encajar en tu moral, porque incluso tú no encajas en realidad. A menos que seas lo suficientemente inteligente para subvertirla en secreto. ¿Lo entiendes? De otra forma, no funciona, porque la moral no se limitará a tu profesión, sino que entrará en todos los aspectos de tu vida. Una vez que empieces a pensar, ¿qué es lo correcto en mi profesión? También pensarás que es lo correcto en todos los niveles de la vida, ¿no es así? Una vez que empiezas a pensar que esto es lo correcto, y otra persona piensa que eso es lo correcto, va a haber un conflicto y un conflicto constante. Si despiertas la humanidad dentro de ti, harás lo más sensato que sea necesario para ese momento. Y eso es lo único que importa, que tus acciones estén en contexto con las realidades en las que existes. Y el contexto siempre está cambiando. Si no cambias de acuerdo con eso, una vez, la gente que es moralista siempre parece arcaica para la nueva generación de personas. ¿No es así? Se preguntan, ¿por qué este tipo sigue vivo? Sí, si eres muy moralista, incluso tus hijos se preguntarán, ¿por qué sigues vivo? Porque parece que eres de otro lugar. Entonces, ¿qué es lo más sensato por hacer? ¿Qué es lo que te aporta bienestar a ti y a todos los que te rodean? Esto es todo lo que necesitas mirar constantemente. ¿Hay alguna forma de concretarlo? No hay manera de concretarlo. Tenemos que estar vivos y receptivos a ello. Tenemos que estar vivos y receptivos a ello en cada momento. Y a medida que el contexto cambia, lo que hacemos tiene que cambiar.